Amigos, bienvenidos a USA en Español. Importante anuncio ha emitido el gobierno federal el día de hoy que ha sorprendido a todo el país. Quédense hasta el final del video para que conozcan detalles de esta noticia, lo que está ocurriendo en Washington y lo que han dicho las autoridades el día de hoy que ha puesto en alerta a todo el pueblo americano. Recuerden suscribirse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos podamos estar informados. Pues comenzamos amigos y les cuento el día de hoy el gobierno federal ha emitido un importante anuncio que ha sorprendido a la mayoría de población en los Estados Unidos y es que el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de nuestro país, el doctor Anthony Fauci, quien también es asesor médico de la Casa Blanca, una de las personas que ha liderado la batalla en contra del coronavirus, ha advertido el día de hoy durante una conferencia de prensa que se va a requerir una vacuna de refuerzo para todas las personas tarde o temprano para tratar de garantizar la protección en contra del COVID-19 y que esta protección continúe siendo duradera. Por supuesto, esto todavía no ha sido aprobado, se encuentra en análisis por parte de las autoridades de salud, pero lo que el doctor Anthony Fauci está justamente anunciando es que muy posiblemente la mayoría del pueblo americano en un momento u otro van a tener que colocarse una tercera vacuna, una vacuna de refuerzo para poder continuar teniendo la protección en contra de esta terrible pandemia que tanto daño le ha hecho al país, tanto daño le ha hecho al mundo entero durante aproximadamente un año y medio y todavía continúan viéndose las consecuencias de esta pandemia. Fíjense lo que dijo el doctor Anthony Fauci, como mencionamos estamos evaluando esto día a día, semana a semana, mes a mes, observando una serie de estudios tanto internacionales como nacionales. Si los datos nos muestran que de hecho necesitamos hacer esto, pues estaremos muy preparados para hacerlo y lo vamos a hacer rápidamente, refiriéndose a la posibilidad de que el pueblo americano necesite una tercera dosis o una vacuna de refuerzo para poder continuar sintiéndose protegido en contra de la pandemia del coronavirus. Quiero aclarar nuevamente, esto no está autorizado todavía por el gobierno federal. Está justamente en evaluación, pero el doctor Anthony Fauci justamente está dando su opinión de lo que él cree posiblemente pudiera estar ocurriendo próximamente. Aparte de los inmunodeprimidos que representan alrededor del 2.7 por ciento de la población adulta en los Estados Unidos, pero representan alrededor del 44 por ciento de los casos de COVID-19 que están hospitalizados en este momento, según el Centro para el Control de las Enfermedades de nuestro país, el doctor Fauci dijo que la mayoría de las personas no van a necesitar esta vacuna de refuerzo de inmediato, de manera instantánea, en los próximos días, sino que por el contrario, justamente ellos están evaluando la mejor manera de que esto pudiera ser administrado en caso de que se requiera. Sin embargo, señaló que esto es un proceso dinámico que pudiera cambiar durante la evaluación en curso y justamente después del estudio de todos los datos que ellos están teniendo diariamente. Fíjense lo siguiente, hay muchas personas que no se han vacunado todavía en el país. Como yo siempre les digo, yo en mis videos no le digo a la persona si se tiene que vacunar o no, yo creo que esta es una decisión personal que cada una de las personas debería tomar de manera muy responsable, pero lo que sí yo les digo y les insisto siempre, tratemos de continuar teniendo las medidas de precaución necesarias. Pensemos no solamente en nosotros, pensemos también en las personas que están alrededor de nosotros, las personas más vulnerables en el país, nuestros amigos, nuestros familiares, las personas, los adultos mayores que pudieran recibir las peores consecuencias de esta pandemia. El doctor Anthony Fauci también enfatizó que dado que se ha determinado que la variante Delta es una cepa más infecciosa, es probable que más niños terminen adquiriendo el virus, lo que ha puesto también a pensar a las autoridades de salud cuál es la mejor manera de poder contrarrestar esta nueva amenaza con la variante Delta que estamos viviendo en el país. Quiero recordarles que la variante Delta ha llegado ya a los Estados Unidos para las personas que dicen que eso no existe. Tengo que decirles que sí es así. La variante Delta actualmente representa la mayoría de los casos de coronavirus, por eso hemos visto un nuevo salto en las infecciones y un nuevo salto en los contagios y las estadísticas están demostrando que la manera de prevenir justamente el contagio de toda esta enfermedad es continuar teniendo las medidas de precaución que mencioné anteriormente. A medida que la economía continúa reabriéndose y los niños regresan a las aulas en otoño, la directora del Centro para el Control de las Enfermedades, también conocido como el CDC, la doctora Rochelle Walensky, enfatizó que la mejor manera de mantener seguros a los niños es vacunar a todas las personas que se encuentran a su alrededor. Todo el que pueda vacunarse debería vacunarse, así lo dijo la doctora Rochelle Walensky. Y también deben seguir las estrategias de mitigación del COVID-19, como por ejemplo el uso de las máscaras en las escuelas. Recordemos que esto ahora se ha vuelto un tema bastante delicado en el país. Hay algunos estados, algunos condados y ciudades, universidades, universidades, colegios que están colocando mandatos de máscara, mandatos de vacunación. Esto ha generado bastante polémica en todo el país. Y yo creo, amigos, como siempre les he dicho, hay personas que dicen que la máscara no sirve, que la máscara no hay problema, que para qué la vamos a usar. Yo siempre digo no importa. No perdemos nada con usar la máscara. En cambio, pudiéramos perder bastante si no utilizamos la máscara y justamente nos vemos contagiados. Las nuevas advertencias se producen cuando la variante Delta se ha extendido al menos 117 países en el mundo, incluido por supuesto nuestro país, los Estados Unidos. Tanto la empresa Pfizer como la empresa Moderna han reconocido que todos eventualmente necesitarán una vacuna de refuerzo y potencialmente dosis adicionales de sus vacunas del COVID-19, posiblemente cada año similar a la vacuna que nos colocamos contra la gripe. La doctora Walensky señaló que la Administración de Alimentos y Medicamentos está trabajando con los fabricantes de medicamentos para autorizar una vacuna de refuerzo para ciertas personas que se encuentran inmunodeprimidas en nuestro país. Es decir, la prioridad son para las personas más vulnerables y ese es el estudio que está haciendo en este momento el gobierno federal para ver si autorizan justamente el uso de la tercera dosis o de una dosis de refuerzo. Por supuesto, amigos, sigamos tomando las medidas de precaución. Yo creo que es importante el uso de la máscara. Es importante seguir manteniendo la distancia social para tratar de prevenir y poner nuestro granito de arena para poder contribuir a vencer justamente esta pandemia. Tras la decisión de la FDA, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización del Centro para el Control de las Enfermedades se va a reunir, amigos, el día de hoy para discutir las dosis de refuerzo y las dosis adicionales de la vacuna del COVID-19 y ofrecer las recomendaciones que justamente va a ser la conclusión de esta reunión para ver quiénes van a ser las personas que pudieran estar recibiendo próximamente esta dosis de refuerzo o la llamada tercera dosis en contra del coronavirus. Esperamos con interés esa discusión y ayudar y apoyar a esta población vulnerable, así lo dijo la doctora Walensky. Según los datos más recientes de los CDC, más de 167.1 millones de personas, o lo que es igual que el 61.3% de todos los adultos estadounidenses, se encuentran ya completamente vacunados hasta el día de hoy. Mientras tanto, más de 196 millones de personas, o el 71.3% de los adultos, han recibido al menos una dosis, lo que nos coloca en uno de los primeros puestos en todo el mundo entre los países que más está vacunando a las personas. Amigos, información importante, pudiera ser anunciado próximamente una dosis de refuerzo o una tercera dosis para las personas más vulnerables para tratar de luchar en contra de esta pandemia del coronavirus. Recuerden, suscríbanse a Usa en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.